Hay que quererse Hay que quererse Si es feo como si es bonito Hay que quererse igual Si lo vemos bonito mejor Yo lo veo precioso Estupendo Porque yo lo veo todo bonito No soy capaz de ver un hijo feo Es una cosa que yo tengo Y que una de las cosas es que consideramos Que como Moncierre está bien Que la educación sexual es para los niños que van creciendo Y muchas de nosotras Que entramos en generación Todos deberíamos de tener una educación sexual Los adultos que pensamos que sabemos de todo Y aceptamos todo y todo es tal Todos deberíamos entrar un poco A hacer esa de educación sexual Que también los niños Pero por nosotros mismos también tiene que empezar La educación no tiene que acabar nunca Porque vamos cambiando Y vamos adaptándonos El resumen es ese El conocerse mucho es amarse Y es quererse y es aceptarse Porque esto es lo que hay Y lo que hay que hacer es hacerle partido Que para eso está Hay que respetarse mucho El ejercicio del espejo De mirárselo Encontrarse En el confinamiento Nudismo Yo soy muy Trené libre Ahora empieza el calor Míratelo Pero míratelo Porque lo lleves al aire Hombre Ventila 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 Te corra al aire Te corra al aire Siempre Prendís por las tías de Ainara ¿No? Que el otro día Prendíamos por todos los santos Y hoy no hemos brindado Ni por los seguidores Pues por todas vosotras mujeres Bueno Te corra al aire Te corra al aire Te corra al aire Te corra al aire